Hay algo en NVIDIA que está llegando a su fin. La marca más importante a nivel mundial en chips para placas de video e inteligencia artificial tiene algo dentro que está muriendo muy lentamente en los últimos años. Vamos a ver el fin de la mayor tecnología que creó NVIDIA en la última década. Sí, vamos a ver cómo es que murió una tecnología revolucionaria que hizo NVIDIA. A ver, la empresa verde hizo demasiadas tecnologías a lo largo de los años. Muchas de estas parecían que iban a hacer cosas que iban a cambiar el mundo por completo, pero no, que terminaron fracasando. Como por ejemplo lo fueron los NVIDIA 3D Vision, una tecnología que desarrolló NVIDIA para poder tener tu computadora con lentes 3D, haciendo que básicamente podías usar tu PC, jugar juegos o ver contenido en el formato 3D, en el formato que normalmente se usa en el cine. En el año 2008, cuando NVIDIA hizo este lanzamiento, se decía que el 3D era el futuro y que de ahí en adelante todo el contenido se iba a comenzar a consumir de esa manera. Y bueno, pasaron más de 15 años y hoy en día vemos los videos en estas cositas de acá, en 4K, sin necesidad de usar ningún lente ni nada por el estilo. El fracaso de esta tecnología fue porque se volvía demasiado costoso y no todo el contenido estaba disponible para estas cosas. Ya que sí, necesitabas monitores especiales para eso, gráficas extremadamente costosas y además los lentes de 3D. Por lo que si sumamos todo eso y que todos los juegos o contenido no se podía ver en 3D, no tenía mucho sentido en esta tecnología. Y en unos años, terminó fracasando. Y ese es uno de muchísimos ejemplos que tiene NVIDIA, ya que sí, esta marca creó demasiadas tecnologías que parecían que iban a cambiar el mundo, pero fue todo lo contrario, que fracasaron. Y hoy tenemos una nueva. En los últimos años, NVIDIA se concentró muchísimo en desarrollar y promocionar una tecnología que no mucha gente la terminó usando y que está causando la muerte de la misma. Y sí, estoy hablando del RTX. Creo que sinceramente está comenzando el fin de NVIDIA RTX. Se está acabando el ray tracing. GbGmall, ¿tenés miedo que a tu PC le pase esto? De seguro es porque tenés tu PC así, sin activar. O porque lo activaste pirata. Así que, si querés evitar que te hackeen o te entre un virus, lo podés activar usando GbGmall. Esta es la página más barata que hay para comprar Windows, juegos y más. Acá mismo tenés el Windows 11, Windows 10 a un precio súper barato. Pero, si van de mi parte y a la hora de comprar usan el código TOM, este código de acá les van a hacer un 25% de descuento. Sí, es el Windows más barato que hay. Así que bueno, después de poner el código TOM, van a ver que tienen muchísimos métodos de pago para usar y que la clave de Windows te la dan al instante. Yo uso el código TOM hace dos años y me ahorré muchísimo dinero comprando CASE con su código. ¡Te amo, Moments! Pero bueno, en GbGmall, además de Windows, pueden conseguir juegos u Office con mi código de descuento. Puede ser que es una página súper segura. Trabajo con ellos hace dos años y nunca hubo un problema. Y bueno, ahí acabo de activar Windows en mi PC y cosa muy importante, usando el código TOM. Así que bueno, si querés que no te hackeen ni le pase nada a tu PC, activa Windows en GbGmall. Y bueno, sin nada más que decir, sigamos con el video. A ver, la tecnología del Ray Tracing no la creo envidia. Es algo que existe hace ya muchísimos años. En específico, se comenzó a implementar por primera vez en 1980. Hace muchísimo tiempo. Pero tan solamente se usaba en películas o trabajos de arquitectura. Ya que esta cosa, en aquel entonces, demandaba demasiada potencia. En aquellas épocas, era imposible pensar de que esa tecnología se podía llegar a aplicar en videojuegos. Ya que si costaba hacerlo para una película, imaginate hacerlo en tiempo real, con fotogramas por segundo, mucho tiempo. Pero, en agosto de 2018, la historia cambió. Cuando Nvidia hizo las primeras gráficas dedicadas al Ray Tracing. Estas mismas gráficas traían algo que, según Nvidia, era revolucionario. Núcleos dedicados al trazado de rayos, para bueno, de esa forma, poder cargar en tiempo real la tecnología del Ray Tracing en los juegos. Algo que hace muchísimos años era imposible pensar. Algo que era sumamente complicado de correr. Bueno, gracias Nvidia, ahora podías tener el Ray Tracing en los videojuegos en tiempo real. Parecía ser una revolución. Y a ver, de esta forma, iba a llegar una nueva experiencia gráfica y visual nunca antes vista. Cuando antes lo que se hacía era imitar el trazado de rayos realistas, ahora directamente lo tenías. No era una imitación. Pero, hey, a ver, para los que no entiendan mucho esto del Ray Tracing o qué es lo que es esta tecnología, básicamente de lo que se trata es una tecnología la cual intenta imitar o recrear de manera perfecta el trazado o cómo funciona la luz en la vida real. Para de esta forma poder generar los mejores efectos visuales y que sean altamente realistas. Por ejemplo, que podés generar cómo impactan los reflejos en los vidrios o cómo la luz impacta sobre los objetos durante la noche. Y a ver, mucha gente piensa y pensó que, puta madre, eso es una revolución. Los juegos se van a ver mil veces mejor. Nunca antes se vio algo así. Pero la verdad es que es un poco diferente a cómo te lo venden y a cómo es en la realidad. Cuando salió esta tecnología, muy pocos juegos la podían aprovechar. Y, a ver, estaba en Battlefield, Minecraft y no muchos juegos más. Pero vean cómo pasaba a verse Minecraft con el Ray Tracing activado. ¡Es una locura! Entonces, esta fue una de las mejores campañas de marketing que tuvo Nvidia para promocionar el Ray Tracing. Básicamente mostrando de cómo los juegos pasaban a ser algo increíblemente realista y súper detallado. Por ejemplo, haciendo que Minecraft pase de ser un juego con cubos y efectos de luces nulos a que tenga unas luces y efectos visuales nunca antes vistos. Pero, hey, ¿qué tal es esa tecnología 6 años después de haber salido? La mayoría de juegos nuevos que se salen ya lo aplican. Las nuevas consolas que salieron de la nueva generación ya lo aplican. Y sí, también ya salieron dos nuevas generaciones de placas de video que usan esta tecnología y la desarrollaron mejor. Por lo que veamos qué tal es el funcionamiento de esta tecnología 6 años después de haber salido. Veamos cómo es hoy en día. Así que lo que hice fue comenzar a probar el RTX tanto como activado y desactivado en diferentes juegos. A ver, comencé probando Fortnite, un juego extremadamente básico. Y bueno, acá pueden comenzar a ver un poco la diferencia entre el RTX activado y el RTX desactivado, al menos en la diferencia visual. Después vamos a ver la diferencia en rendimiento. ¿Cuántos FPS consuma el Ray Tracing hoy en día? ¿Acaso mejoró un poco? Y es que sí, Fortnite es un juego en el cual no se nota casi nada en tener el RTX desactivado o tenerlo activado. Es un juego más competitivo. Acá pueden ver la diferencia entre estando nadando con el RTX activado y desactivado. Y realmente no hay diferencia. Después comenzamos en Cyberpunk 2077, un juego mucho más actual y con muchos mejores gráficos. Y sí, acá existe una verdadera diferencia entre tenerlo activado y desactivado. Más que nada es una diferencia en la iluminación del sol, en la iluminación del ambiente. Y sí, también en la iluminación que tienen los reflejos de los vidrios. Acá pueden ver una comparación entre tenerlo activado en un charco de agua, cual refleja absolutamente todo. Y al tenerlo desactivado, sigue reflejando, refleja bastante bien, pero no con la misma calidad. Después acá pueden ver el RTX activado, viendo el sol, viendo un poco toda la ciudad y se ve bastante bien. Pero con el RTX desactivado, de todas formas, se ve prácticamente igual. Una persona no notaría mucho la diferencia. Y acá podemos ver con el RTX activado, también otra secuencia normal de la ciudad, viendo ahí un poquito de reflejos en un charco y la iluminación del sol. Y realmente no cambia mucho el tenerlo desactivado. Y ahora pasamos a otro juego, pasamos a Spider-Man Miles Morales, que es otro juego que se puede probar en PC con Ray Tracing. Y acá podemos ver la mayor diferencia entre tenerlo activado y desactivado, es en el reflejo de los vidrios. Ya que la iluminación de la noche, la iluminación de las personas, las sombras y todo eso, no cambia casi nada. Acá podemos ver el RTX activado, que refleja perfectamente todos los edificios que están alrededor de esta ciudad y alrededor de este. Y al desactivarlo, es como que te crea un reflejo falso, el cual, pues bueno, se nota bastante que es falso y queda medio mal. Acá podemos ver en una situación normal, donde estamos viendo la calle, que hay un poquito de charcos con reflejos y todo el tema con el RTX activado. Y al desactivarlo, se ve exactamente igual, la verdad. Y acá podemos ver otra situación, en la cual estamos viendo un vidrio, en donde sí, nos refleja el personaje, los autos que pasan por atrás, los autos que están estacionados y todo. Y al desactivarlo, no nos ve nada. Literalmente está como el vidrio apagado directamente. Y acá pueden ver, toda la ciudad con el RTX activado, y también toda la ciudad con el RTX desactivado. También, no cambia nada. Simplemente el reflejo en algunos vidrios y ya está. ¡Ey! Les quería decir que acabo de abrir un server de Discord. Sí, acabo de abrir un servidor de Discord para esta comunidad, y que básicamente es un servidor dirigido a la comunidad que tengo en Staker. La otra plataforma en la que yo subo contenido. Esta misma es una plataforma que es la competencia de YouTube. Y hoy en día estoy subiendo muchísimo contenido al mes. Y bueno, decidí abrir un servidor de Discord para estar con ustedes y mostrarles novedades, hacer cosas y hablar de cosas todos juntos. Se pueden unir tranquilamente al servidor de Discord con el link que está ahora mismo en la descripción. Y además de eso, Staker es una aplicación que la pueden tener en cualquier plataforma. Ya sé que tengan un celular Android o iOS, lo pueden descargar ahí. Pero bueno, sin nada más que decir, tienen todos los links en la descripción y sigamos con el video. Pero a ver, ¿qué tanta diferencia de rendimiento presenta tener activado el Ray Tracing o tener algo desactivado? A menos en el juego de Spider-Man Miles Morales, si tenemos el Ray Tracing activado, tenemos una media de 105 FPS, con un máximo de 124 FPS. La PC que usé para estas pruebas es una RTX 4080. Esta es la gráfica que está corriendo el Ray Tracing, ¿ok? Sí, es de las últimas gráficas que salieron, así que es de las que mejor tiene que plantear el Ray Tracing. Y luego, con el Ray Tracing desactivado, el rendimiento mejora muchísimo. Es una media FPS de 161 y un máximo de 227. Hay mucha diferencia por simplemente activar unos reflejos. Luego en Fortnite tenemos un resultado un poco similar. La media FPS con el Ray Tracing activado es de 103 y el máximo FPS es de 125, pero con el RTX desactivado la media pasa a ser de 148, con un máximo de 194 FPS, con todos los gráficos en lo más alto que hay. Y bueno, luego, en Cyberpunk 2077 se ve una diferencia abismal. Con el RTX activado podemos ver que la media FPS es de 56 fotogramas por segundo, con un máximo de 72 fotogramas por segundo. Y luego, la media FPS con el RTX desactivado es de 133 y un máximo de 186. Esta diferencia es una locura. Por lo que bueno, realmente el Ray Tracing hoy en día, aunque usted es una de las mejores placas de video que existe de Nvidia, no, no vas a tener un increíble rendimiento simplemente activando el Ray Tracing. Y además de eso, en muchísimas ocasiones la diferencia entre un Ray Tracing desactivado a un Ray Tracing activado, sí, se nota. Pero en muchas otras no se nota. Haciendo que básicamente la pérdida de rendimiento que tenés por activar el Ray Tracing no sea tanta recompensa por la calidad visual que te da, los reflejos, la calidad de sombras y todo. Y hey, esto era algo que yo pensaba que tan solo la comunidad de habla hispana lo pensaba, porque bueno, somos latinoamericanos, no tenemos tanto dinero y nos quejamos de todo. Pero no, hace poco comencé a ver que en Twitter y en muchísimas otras plataformas, la comunidad inglesa, que es de las más fuertes que hay en la PC Gaming, se comenzaba a quejar de lo mismo. Se comenzaban a quejar de lo que estoy mencionando ahora, que es lo que se queja, al parecer, no simplemente los latinoamericanos, sino que se queja todo el mundo. Y bueno, a todo esto la mayoría de gente dirá, ok, el Ray Tracing es una mierda hoy en día, finalmente no fue una gran tecnología, pero Nvidia todavía le sigue dando pie. ¿Y por qué? Ya que Nvidia encontró una forma de poder promocionar al Ray Tracing sin que baje demasiado el rendimiento. Y esto es gracias a otra tecnología, es gracias al DLCS, una tecnología que, en términos simples, es una inteligencia artificial que te genera fotogramas por segundos en los juegos. Si, de esta manera, activando esta inteligencia artificial, podés llegar a ser un x2, x3 o hasta en algunos casos un x4 en el rendimiento de los juegos. Así que sí, Nvidia lo que hace es promocionar el DLCS más el RTX y que de esa forma vas a poder jugar todos los juegos que tienen RTX con muchos FPS, sin que te baje el rendimiento. Pero claro, el Ray Tracing está dependiendo totalmente de otra tecnología para ser una buena tecnología. Entonces, ¿realmente el Ray Tracing es una buena tecnología hoy en día? Pues, si depende de otra tecnología para funcionar bien, la buena tecnología es la otra. Y esto Nvidia realmente se estuvo dando cuenta en el último tiempo. Estuvo haciendo más marketing, más promociones e intentando mostrar más su nueva inteligencia artificial que aumenta el rendimiento, a que queriendo mostrar el Ray Tracing, por ejemplo. Y esto lo podemos ver en muchísimos anuncios, publicidades o en los últimos juegos que van sacando y Nvidia va promocionando, promocionan muchísimo más la opción del DLCS a la opción del Ray Tracing. E igual, ojo, el Ray Tracing evidentemente lo siguen promocionando porque es algo, una insignia suya. Sus gráficas se llaman RTX, carajo. Pero fuera de esto, tanto como Nvidia. Y la comunidad se dio cuenta que el Ray Tracing a lo mejor no es la tecnología tan revolucionaria y que iba a cambiar el mundo como pensábamos todos. Cuando lo presentaron hace 6 años, en 2018, se veía como algo que podía llegar a ser muy diferente y que con el paso de los tiempos los juegos lo iban a comenzar a implementar mejor, mejor y mejor. Y entre un juego del 2018 a un juego del 2025, por ejemplo, iba a haber una diferencia apismal en la calidad de tener Ray Tracing o no tenerlo. Pero realmente, no, no, no fue tan así. Y lo pueden ver también en muchos juegos que han salido en 2024 o van a salir en 2025. El Ray Tracing para los jugadores no es tan relevante. Y bueno, muchas veces es más relevante para los desarrolladores y poder mostrar el máximo potencial gráfico que pueden tener sus juegos. Pero a la hora de jugar, muchas veces termina siendo irrelevante hoy en día y que quita rendimiento. Por lo que esto está provocando de a poco que el Ray Tracing pueda ser una tecnología que comience a morir. De hecho, está comenzando a morir lentamente. La gente está dejando de usarlo, la gente le está dejando de interesar. Y la gente ya no compra las placas de video nuevas de Nvidia por el Ray Tracing. Lo compran por otras razones, como por ejemplo su nueva inteligencia artificial. Así que sí, podemos decir que es el final del Ray Tracing, la muerte de la Nvidia RTX y el comienzo de una nueva era. El comienzo de Nvidia Inteligencia Artificial, Nvidia DLSS. Pero bueno, sinceramente es algo que opino yo y que vi que muchísima gente lo está hablando. Y que sí, el Ray Tracing de Nvidia tristemente está muriendo. Sinceramente espero que en algún momento pueda llegar a mejorar o que en muchos juegos realmente comience a valer muchísimo la pena activarlo. Pero bueno, por ahora ese no está en el caso. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima gente. Adiós.